Con controles de carretera, la Policía de Tránsito busca garantizar la seguridad de miles de conductores que circulan por nuestras vías. El comportamiento realmente ha estado aceptable. En estos días, gracias a Dios, no hemos tenido mayores inconvenientes en carretera. Sí se da en los controles, igualmente sí se detectan vehículos a exceso de velocidad, falta de documentación, la gran problemática, conductores sin licencia, especialmente en motociclistas se está dando mucho. Pero el comportamiento ha sido aceptable, decimos nosotros, porque realmente no hemos tenido algo trágico en estos días. Se están realizando controles a lo interno del Cantón y otros puntos de la región Brunca. Sí, se trata con el grupo operacional que tenemos, tratar de visitar los diferentes distritos. Entonces, aleatoriamente estamos enviando al lado de Platanares, Pejiballe, Cajón, San Pedro, en la medida que sea posible, porque también ese es un grupo que lo utilizamos para que viaje a la zona sur también. Entonces, en la zona sur se han estado haciendo varios trabajos especiales, junto con Fuerza Pública, en el Cantón de Cotobrus, Corredores, y así los tenemos en toda la región. Evitar el consumo del alcohol cuando se conduce es una de las principales recomendaciones. Estamos con los controles por ingesta de alcohol, documentaciones de los vehículos que mantengan, que lleven la debida documentación al día, licencias. Entonces, especialmente eso es lo que hemos estado controlando en esas zonas. Sobre las infracciones más frecuentes, la Policía de Tránsito hizo un balance. Es variado, vieras que esto es variado, la documentación, digamos, la falta de licencia es un aspecto muy influyente en las infracciones que sancionamos, y la falta de documentación, el derecho de circulación, ahorita lo de la revisión técnica, estamos en un proceso, ¿verdad? Lo que es 2022, que tenga entendido que eso es 2022. Aquellos que no lo hicieron desde 2021 hacia atrás, si no están, no los cubre la amnistía, ¿verdad? La verdad que hay ahí, ahora que ya se inició con todas las estaciones de revisión técnica, ya comenzó a correr los tiempos, pero cubre solo los que fueron en el 2022, los que no fueron en el 2021 están fuera de esa sección, ¿verdad? La precaución en carretera es pilar para evitar accidentes.